Arriba Malena Arriba Malena, tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? ¿Qué saltará? Malena, Malena ya No me dejaré acercar Porque Malena, Malena ya La Malena está enfada Porque dicen que yo he mirado A otra nena, vi de lado Me ha dejado, todo ha dañado Que no, que no, que no, que no Malena Arriba Malena, tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? ¿Qué te queda sentado? Arriba Malena, tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? ¿Qué saltará en roja? Arriba 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 Malena No me dejaré acercar No me dejaré acercar Porque Malena, Malena ya La Malena está enfada Mira Malena Yo a nadie yo he mirado Lo que he sacado Los aires de tu amor Arriba Malena No me dejaré acercar Están tocando prenda Que pasa Malena No te queda sentado Arriba Malena Siempre bailas prenda Que pasa Malena Que saltaré no más ¡Upa! ¡Upa! Arriba, malena, que está tocando prenda. ¿Qué pasa, malena, que te queda acertado? Arriba, malena, pues siempre baila prenda. ¿Qué pasa, malena, que está tallando más? ¡Upa! Arriba, malena, que está tocando prenda. ¿Qué pasa, malena, que te queda acertado? Arriba, malena, pues siempre baila prenda. ¿Qué pasa, malena, que está tallando más? ¡Upa! Arriba, malena, que está tocando prenda. ¿Qué pasa, malena, que te queda acertado? Arriba, malena, pues siempre baila prenda. ¿Qué pasa, malena, que está tallando más? ¡Upa! Malena, malena.